Y a propósito de marchas, en instantes se movilizarán los alumnos de la escuela media número 8 en repudio porque justamente en el marco del plan del gobierno les entregaron las correspondientes netbooks pero por ser de educación adultos se las retiraron. Por esto es que han decidido movilizarse. Somos todos adultos, trabajamos, hacemos el esfuerzo de estudiar y bueno, nos entregaron las netbooks, nos pareció una idea buena porque nos ayuda muchísimo a estudiar, aparte hay gente que jamás tocó una computadora como mi compañera y cuando la recibió, bueno, estaba muy entusiasmada, nos gustó la idea y bueno, ahora el tiempo resulta que tenemos que devolver. Lo que nos parece injusto porque, bueno, porque nada, nosotros estábamos entusiasmados y... Y se supone, ¿no? ¿Y quién se los comunicó y de qué forma? La directora nos comunicó ayer, pasó curso por curso diciendo que había que devolver las netbooks porque venía directivamente, supuestamente de La Plata, que nos habían dicho que teníamos que devolver las netbooks y que las netbooks no nos correspondían, lo cual nosotros no entendemos nada porque si supuestamente mandan netbooks con nuestro documento, con nuestros nombres ¿para quiénes eran las netbooks entonces? Si no eran para nosotros. Está bien, ellos las pidieron, supuestamente no las podían entregar, las entregaron. No sé de quién es la culpa pero queremos que alguien nos dé una respuesta y que nos digan a ver dónde van las netbooks y por qué pasa esto ahora. La directora dice que, bueno, que cuando se entregaron las netbooks ella estaba de vacaciones pero tenemos entendido que ella misma le dio la orden a la vice directora para que fueran entregadas las netbooks. Es así, es una manipulación horrorosa, roñosa para decirlo bien en criollo. Las máquinas vinieron a nombre de los chicos, incluso detrás de las máquinas viene el nombre de los chicos, en la caja viene el nombre de los chicos y me parece que no es algo que maneja el colegio. Ante esta situación nos comunicamos con responsables de la ANSES, indicaron que efectivamente el plan Conectar Igualdad estaba destinado a estudiantes a niveles medios, técnicos y especiales y que en ese sentido se hicieron los listados. Aparentemente aquí se incluyó también el listado de la media 8, aquellos que cursan el nivel de adultos que no estarían incluidos en este plan. Por esa razón decía la ANSES que no es la responsabilidad de ellos que se haya confliccionado el listado con los alumnos del sector adulto. De todas maneras, la situación está planteada, es bastante problemática y conflictiva para los padres que ahora teniendo las netbooks con sus alumnos se sienten mal por tener que quizás devolverlas.